Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0 Un día más, continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio hicimos básicamente todo Es decir, nos pasamos el tren, así que nada, hoy va a ser un poco más corto pero me tengo que ir ahora enseguida Continuar, reiniciar, en serio? Quien iba a querer reiniciar su partida que acaba de cargar Son esos lejanos ecos los pasos de los supervivientes Y aquí está, estamos con Rebeca y tenemos allá a Billy Ahí no, nos hemos separado Vale, aquí seguimos, no me acuerdo como era Vale, así, cogemos el arma Vale, a ver, vamos a coger todo esto Ah, vale, no puedo Vale, no, vale, entonces, a ver el inventario como va Vale, no era bien Ah, sí, con la X, no me acuerdo ya de los controles Vale, eh, Billy Viva la escopeta, está la pistola Vamos a dejar el cuchillo, creo yo A ver, esto lo vamos a combinar con esto Y esto lo vamos a desechar Pero el cuchillo es que no lo usas casi nunca O sea Vale, entonces vamos a coger esta hierba de aquí Y no voy a coger de momento la roja La voy a dejar ahí, que ahí está, ahí sabemos que está Ahí está segura Vale, y vamos a ver Siempre estoy dando esto, perdón ¿Cómo cambiaba de personaje? No, así era el mapa Vale, el personaje era Ahí, ahí, exacto Vale, esto está cerrado Obviamente, ¿no? Hay dos pedazos de guardia Para dos caballos impiden acceso a puerta Será un puzzle, ¿no? De esto, de... Vale Pues vamos a ir por aquí, por ejemplo Total, ahora llega la parte de mansión A la parte de ir de un lado para otro Y a ver que... Que se va con el otro Vale, siempre apuntamos A ver si va a haber alguien La ventana no hay nada A ver, una habitación En teoría estas son las instalaciones de Umbrella Pero no las de la mansión O sea, esas... O sea, las hicieron después Están más lejos que la mansión ¡Uy! ¡Uy! No me convences, cabrón No me convences, cabrón Aquí hay algo Aquí hay algo Seguro Mira, ahí hay algo ¿Gasolina para qué es? Cojo gasolina Vale No voy a poder llevar esto, ¿verdad? ¡Oh, sí, sí! Billy sí que puedes Vale, me la llevo No hay nada aquí Están así como... No, pero no se pueden abrir A ver No, no hay nada Vale, vámonos Pues mira, si no hay nada Vamos a llevar de momento la pistola Aunque si da... ¡Fuck! Lo sabía Coño de la madre Lo sabía, tío Hostia Joder, qué susto Ven para acá Claro que sí, Rebeca No vayas a disparar Mierda 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 Espera Es que no le... A lo mejor Rebeca no tiene equipada Vale, claro Chica, equipate con esto ¿Qué hablas? ¡Oh, puta! ¿Esto es fuerte? Cuídalo Pero, hijo, pero... ¡Cabrón! ¡Y una mierda! Sigue vivo ¿Ya me he quedado sin munición? Eh... Hostia No sé Eh... Pero explicas Coño ¿Qué me ha matado? ¡Hostia puta! Que ese bicho es inmortal, colega Hostia puta Que es inmortal Pero tú has visto La de tiros que le he metido Hostia puta Hostia puta ¿Qué? Pero, pero, tío Inmortal, eh Habrá que matarlo Con algo del... Con algo de la... De la gasolina Habrá que hacer algo así Inmortal, eh Era inmortal Que te calles, coño No mientes Joder Hostia O sea, le he volado la cabeza Le he volado la puta cabeza Y seguía vivo Está... Parecía hecho de... Hecho de... No, lo típico que está hecho de... De larvas Vale, vamos a dejar el cuchillo Sí, sí Desecha No, espera No Ah, quería Vale, coge la hierba verde Y combina esto con esto No tengo muchas balas Es la cosa Hostia, pues me he quedado todo rayado, eh Vale, quiero llevar a Billy Pero... Hostia, pues vamos a ir por otro lado Más que nada para no encontrarme de nuevo en ese pavo Porque... Porque... Hostia Pero habrá más, eh De esos Eso parecía un enemigo normal Pero que me aguanta una burra de tiros, tú Oh, fuck ¿Muertos? Vale, Rebecca está en peligro ya Madre mía Vale, espera Eh... Pásale... Una de... Unas de estas No, 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 no Mira, así cambiamos el... Vale Espera, un momento Te intercambiar unas cuantas 15, no Es que 15 son muchas Si son, solo es para que recargue, ¿sabes? Estoy muy mal de munición Billy, tendría que llevar yo a Billy con... Con... Así Tendría que llevar a Billy con la escopeta Vale, y Rebecca, tómate esto Vale Hostia, que liada, tú La del primero... El pavo ese, tú Vale, hace falta munición, pero... Mira, ahí hay munición Cógela tú, Rebecca Para ti Vale Aquí no hay nada Este no se va a levantar El Gryfford Lavao está oxidado No sabe ni si se va a botar de agua Este tío se va a levantar Hombre, no Apenas, ¿sabes? Vale, hay que ir muy con cuidado Y recordar que un disparo En teoría, un disparo a la cabeza De la escopeta Mata, eh Un disparo a la cabeza Mata Hay algo... Hay una nota aquí clavada, ¿verdad? Ah, no Solo era la llave Parecía una nota clavada Como que sí Vale Cerca, cerca, cerca Vale No, no quería Quería Pasar a Billy Y que Billy recargue En teoría, si una bala a un muerto Está bastante bien, eh Vale Vale, bueno Han muerto Estatua negra Oh, es muy mal de vida, eh Oh, una escopeta Dos espacios A lo mejor esta tiene más munición, ¿sabes? O sea, más capacidad de carga A ver Mira, pues como la tenemos a cero Vamos a desecharla A ver si... A lo mejor son iguales, eh Pero vamos a verlo Porque no parecen iguales, ¿verdad? Esta parece más guay Míralo Tiene siete Vale, vale, vale Vale, vale Hostia, ahora sí Tiene siete Esto está... Esto es otra cosa Bueno, pues dejamos eso ahí, ¿no? A lo mejor si lo necesitamos En plan Si necesitamos que Rebeca lleve otra escopeta Pues la tenemos ¡Ey! Escalera Sí, venga Vamos a subir las escaleras Rebeca está mal, pero A lo mejor no es tan bueno Que vayamos los dos juntos A todos lados Vale, este no se va a levantar, creo Esperemos que no Sí, sí que se ha levantado Joder, puta Te he dado, eh No hay cuentes rollos Espera, acércate Bueno ¿Muertos? Vale Uh, vale Hierba, 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 hierba La buena mierda ¿Cómo vamos en el inventario? Vale, tú no puedes llevar nada Pero Rebeca sí Y Rebeca se las puede combinar Las dos Que las voy a pillar Y las voy a combinar Y te las vas a chutar, Rebeca Ah, bueno Claro, no puedo Bueno Sí, sí que puedo Vienes aquí Dejas esto en el suelo Es útil poder dejar las cosas en el suelo Pero, eh Nos llevamos esto Las combinamos Y... Atención, en serio Me deja una atención, tú Qué desastre Deberíamos dejar Las cajas de tinta Al lado de la máquina Escribir Para siempre, eh Porque es un hueco de más Que viene bien Vale Billy Nada, combina esto con esto Y así ya tienes Es que tampoco quiero gastar Todas las balas de escopeta Porque... Por eso os digo que Tampoco es tan bueno Se ha abierto Tampoco es tan bueno ir con los dos Porque entonces no puedes huir ¿Sabes? Con los dos Todavía de algo te escapas En plan En una sala hay dos zombies Pues a uno le haces un quiebro Ah, pero esto es otra puerta Vale ¿Dónde estamos? Un pintor Estamos en la... En la sala principal Espera El mapa era así Ah, vale Estamos... Aquí Mira, hay una máquina Escribir ahí A ver Que no haya nada por aquí Es una sala de conferencias Mira, da donde Fue la umbrella Oh Security system is locked O sea, salida Emergencia bloqueada Aquí está el disco de sistema Para desbloquear los cierres Aquí te ponen De pronto un... Chaan Chaan Ey Vale, esa escopeta Me gusta Vale, esto para ti, Billy No vas a poder cogerlo, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo Mira, pues Perfecto Ahora podemos... Bueno, podemos combinar Y llevarnos una Y Rebeca puede... Coger la cinta de tinta ¿Guarda o no guardo? Yo guardaría Que luego siempre sobran, ¿eh? Cinco Vale, luego siempre sobran Vamos a guardar los datos Solo para no tener que repetir Pues si ahora nos matan Luego siempre sobran, ¿eh? Te dan un montón Y... Con que las lleve Rebeca No pasa nada No pasa nada De hecho Ahora podría jugármela Y dejar esto aquí A ver Vamos a desechar Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Para que estén ahí en el suelo Y así si queremos guardar Solamente hay que venir aquí Y cogerlas Entonces el problema será Que ahora imagínate Que terminamos la esta Allá arriba Pues hay que venir aquí O sea, allá abajo Hay que venir aquí Vale, a ver ¿Por dónde podemos ir? Está ahí No, es que de momento No veo nada así Que digas Mira, hay una esta de baja Que no hemos ido Vale, vamos a ir por aquí Por ejemplo Que esto llevará A la zona principal A lo mejor aquí Podríamos venir desde el principio No, no tendría mucho sentido Una balanza Vale, esto huele a puzzle Hay algo escrito en la base Cuidando el bien y el mal Estén en equilibrio Una nueva senda Sabía de ti Esto es de consigue tantas cosas Y... Mételas aquí Esto parece un demonio ¿Podemos usarlo? Ah, sí, sí que podemos Oh, worth it Vale, hace falta un angelito ¿Verdad? Una estatua de ángel Es que era un demonio Obviamente Vale, bajamos por aquí Y llegamos a la sala principal Uh Hola Retrato de James Marcus Eso era Ay, podría haber Podría dejar las Cintas de tinta aquí ¿Sabes? Bueno, eso se va a quedar ahí Vamos a ver un momento Que hay por ahí Ah, no, no se puede ir por ahí Vale A ver Por ahí hemos ido Por el otro lado Es que me da todo el miedo Porque está el... Porque está el... El señor ese Y no quiero que me mate el señor ese Así que vamos a seguir viendo por arriba Vale Pero como total hay que verlo todo Hay que ir a todos sitios Jope, siempre abro el inventario En vez del mapa Vale, podemos ir por aquí A ver qué hay Las otras salen como cerradas Pero está en teoría no Tengo miedo de encontrarme Con un pavo de estos Demasiado silencio No me mola No hay nada Eh, palanca del cabestrante Cuervo Mierda de Cintas Lo sabía, lo sabía, lo sabía Vámonos, vámonos, vámonos Vale, al menos nos hemos llevado a Rebeca Está herida, pero Otra vez Hostia Pierdo un huevo de vida, tú Es la cosa de tener dos personajes En vez de uno, ¿sabes? Vale, aquí en teoría no hay que volver ¿Verdad? O sea, hemos cogido lo que había Y nada más Aquí no hay que volver Solo era la trampa esa Eso es muy típico, ¿no? O sea, aquí no hay que volver jamás Tenemos un cucho Tenemos... Uy, tenemos un mechero ¿Se podrá hacer lo de quemar los cadáveres? En el uno, remasterización Se puede ¿Sabes? Quemas a los cadáveres una vez muertos Porque si no se levantan como el... Como el Crimson Head Que es... O sea, je... La imagen de un reloj Cerrada por otro lado Vale O sea, eh... Eh... Sí, que son los... Cabeza roja y tal Que son... Eh... Zombies, pero más rápidos y más fuertes O sea, eso... Hay que quemar cada puto zombie Que no le revientas la cabeza Aquí no sé si será así Ojalá que no Porque entonces me voy a liar Me voy a cagar bastante en la puta Porque en ningún momento me han dicho Me han explicado que tenga que quemar zombies En el otro sí que te lo dicen Vale Por aquí Que no hemos ido A ver el mapa Vale, esto es un pasillo Lo cual me huele a... A que hay un zombie Míralo Vale, acércate Que te la vas a llevar A la puta cara Vale, perfecto Si le vamos en la puta cara Muele de un golpe Eso es lo bueno Hay que esperar a que se acerque Y hacer así Rebeca dispara, pero Lo cual me hace perder munición indirectamente Porque tampoco va muy bien de munición Debería de hacerte que fueras pasivo Y cambiarte solo si... Si se lía parda ¿Sabes? Vale Tú combina esto con esto Y... Pasa Entonces tú ahora eres pasivo o activo Pasivo Me mola Vale Te voy a dejar el pasivo solo para que no dispares Para que no gastes munición tontamente Esto está cerrado, ¿verdad? Ah, no Está abierto Ah, pues mira Perfecto A ver qué hay Hostia, qué puto Mira Oh, fuck La llama se ha apagado Lo más probable es que esta no es usada como base de datos Para estar cubierto de polvo Un XP, ¿no? Uy, mira El cuadro tiene algo El anciano sostiene una vela en la mano Esta luz te mostrará el camino a la verdad Vale, hace falta una vela, ¿no? No puedes coger... ¡Ey! Esa tarjeta mola Rebeca, ¿cómo vas de inventario? Vaya, Rebeca lo tiene todo, tío Es que tiene el gancho ese Que no sé si lo voy a volver a poder usar Intuyo que sí Porque no lo he tirado Vale, está cerrada Pero a lo mejor Billy puede usar su mecherazo Aquí No A ver Porque no sé cómo usar el mechero No lo he usado O sea, no sé si es un... Mira, si es ese que se puede usar No hay por qué usarlo ahora A ver O sea, mira Este mechero está vacío Así no sirve de nada Está vacío Y si le metemos gasolina, ¿qué? No, ¿verdad? Demasiado vasto Está vacío Ahora no se puede usar Uh, pues vale Hay que encender eso ¿Cómo? ¿Cómo encendemos eso? Esto es una vitrina A ver Eh, eh, el mapa ¿Verdad? Oh, fuck Ah, vale Este es el mapa Míralo Dámelo todo Dámelo todo, baby Este es el mapa Perfecto Ahí hay un ascensor Ahí está el baño que nos ha jodido antes Eso está cerrado Vale, 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 vale Mola, mola, mola Vale, esto está cerrado Eh, eh Aquí puede haber algo Míralo Aquí hay algo Oh, tinta de tinta Pues Rebeca Hazte con ella Uh, pero las he dejado Yo las he dejado arriba, ¿verdad? Es la jodienda Como las has dejado Entonces por eso no me hace pena dejarlas Sí, sé que he dicho cosas muy diferentes En poco tiempo Pero mira Yo qué sé La vida está para cambiar Había algo aquí, ¿no? Que parecía algo guay Esto Esto es un ascensor Mándome un cabestrante Ah, hay un agujero Vale, vale Podemos usar esto Y nos lo quitamos encima Oh, fuck Vale, uno le da la planca Y el otro baja, ¿no? Vale, Rebeca Dale a full a esto Vale, eh Billy Quédate aquí Eh, no Quédate tú sola Y dale a esto Ahí a tope Sí No parece que Rebeca puede usarlo Tu puta madre Hostia ¿En serio? Tiene que ser Tiene que ser Billy Me cago en la leche Uf Pues entonces se va a liar parda Eh Intercambiar cosas, eh Dame esto Y toma esto Y... 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 Que tenga al menos un hueco libre ¿Sabes? Ah, sí Que tenga al menos un hueco libre De hecho le cogería dos Dejaría Porque ahora Billy En teoría Billy No va a hacer nada Dejaría esto aquí Y... Y... Que me dé... La tarjeta esta Y que la tipa esta Vaya full escopeta A ver qué pasa Vale Pues a ver qué pasa Hostia, qué miedo Tú Venga, dale full ¿Qué pasa? Que es muy duro Y no puede ir Ay, Dios Que me ha subido arriba Va a estar petado, ¿verdad? De bicho ¿Eh? ¡Ay, coño de la madre! ¡Hostia, puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué puto! ¡Qué puto susto! ¡Ay! 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 ¡Joder! ¡Putas cucarachas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me da un vueltecito! ¡Ay, que me da un vuelco al corazón! ¡Hostia! ¡Para tu puta madre! ¡Coño! ¡Mira, perfecto! ¡Ahí va esto! ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Joder! Aquí va a haber zombi, ¿verdad? ¡Obas! ¡Ay, Dios! ¡Que han venido de arriba muy rápido, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Esto es muy grande! ¡No me mola! ¡No cuervo de mierda! ¡Déjame! Si voy rápido no debería hacerme nada ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ay, barra roja! ¡Aquí no pa' mí! ¡Dámela! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Corre, negro! Estos cuervos son difíciles de matar si no tienes el cuchillo Es la cosa Voy con pistola Pues es que no me vas a acertar ni de puta, coño, ¿sabes? ¡Hostia! Esta sala es enorme Esta sala huele a vos ¿Máquina paralelada? ¿Quieres poner en funcionamiento? ¡Claro que sí! No puede mover la mierda ¡Hostia puta! Pero si BD no puede llegar aquí Esto es muy grande Me da mucho miedo ¡Me da miedo! ¡Ey! Esto lleva ¡Ah! Esa puerta estaba cerrada Mira, podemos abrir ¡Ah, claro! Podemos abrir esto Y ahora Billy ya puede llegar aquí Porque esta está Les ponía cerrada por el otro lado, ¿verdad? Pues aquí no hay nada ¡Ey! Hay dos ¡Ey! Esta es una nueva zona Perfecto Entonces podemos abrir esto ¡Ey! Ya está abierta Ya es de doble directriz ¿Verdad? ¡Coño! 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 ¡Joder! ¡Lanzando granadas! Te he visto ¡Oh, para mí! Dámelo todo Y vamos a usar esto Acaban de seguir la munición de escopeta, eh Es que, ¡buah! Es que estos dos ¡Dámelo todo, nena! ¡Oh, fuck! Tiene necesitados espacios Claro que sí, es un arma grande Vale, pues la vamos a coger con Billy, eh ¡Ey! La estatua del ángel Bien, ya podemos equilibrar eso Esto está cerrado Hay un dibujo del agua El otro tenía el dibujo de un reloj, ¿verdad? Eso será otro puzzle, obviamente, ¿no? Vale, algo así que podamos dejar No, no, todo esto es necesario A ver, mapa, ¿cómo va? Tenemos a Billy ahí Y Rebecca está aquí Esto está cerrado, eso se puede ir por ahí Eso es lo que no hemos hecho antes Billy está allí Que puede venir hasta aquí Perfectamente Todo eso está cerrado Vale, yo vendría con Billy hasta aquí, ¿vale? O sea, los volvería a juntar Recogería esto Porque no se va a quedar ahí No se va a quedar ahí No se va a quedar donde coño está Tendría que tener al lado una foto O sea, una foto de papel Y escribirme cosas en plan Esto va aquí, esto va aquí Esta era Se ha abierto, vale Pues vamos a llevar a Billy hasta aquí Hasta el centro O sea, hasta el centro de la mansión ¿Sabes? Voy a colocar esto primero A ver qué pasa Es un hueco menos en el inventario No, 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 no Quitarla, no Usa esto y ya está Oh, ahí se necesitan dos, ¿verdad? Dos de ángel Hijos de puta Hacen falta dos o tres de ángel Para igualar a... Vale Pues Billy, tú que estás allí Hostia, para ahora tú lo has desarmado Bueno, lo has desarmado, ¿no? Vaya, que llevas la... Llevas munición y... Gasolina Esto para qué sirve, por cierto Está bien, no hay gasolina ¡Gracias! Llevas nueve, ¿sabes? Uy, hay que llevarse esto Hay que llevarse el arpón este Pero no lo quiero dejar aquí Oh, hacen falta dos huecos Vale, pues nos vamos a ir Hace falta iluminar eso también De eso habría que apuntar Pero en plan hay que iluminar tal puerta En teoría nadie Oh, fuck Digo, nadie debería atacarme A ver dónde estoy Vale, hay que ir Hacia delante O sea, sé Hay que pasar al lado de este tío ¡Coco! No Cuanto más podemos aguantar de munición Y menos gente matar Mejor, ¿eh? Eh, y vale Es aquí Es aquí, es aquí, es aquí Vale, la Rebeca está aquí Tenemos el gancho ahí Por si acaso hiciese falta De hecho, debería cogerlo Y llevarlo a... Vale, esto está aquí Y Rebeca está aquí ¿Qué pasa, colega? Vale, a ver, un momento ¿Cómo vamos? De todo Vale Vale, vamos a dejar aquí Las cintas de tinta Y así es otro más de hueco Que tenemos Es porque si pasas por aquí Casi se chilla el tío este Vamos a dejar Eh, Billy Esto aquí Echar Sí Y ahora esto Inter... Cámbiáselo a Rebeca Por esto Eh... Rebeca combina Esto con esto Y Rebeca Intercambia Esto con Esto Ahí Entonces Rebeca ahora lleva Mucho espacio para cosas Y Billy lleva Su querida escopeta Tú equipate esto Y Billy equipate esto Vale, vamos a seguir juntos Un rato A ver qué pasa A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos Subir arriba Y recoger El lanzagranadas Y una vez ahí Nada Podemos ir también Por donde ha ido Vale Billy podía hacer una cosa Billy podía levantar una cosa aquí Esto es abajo del todo Que había dos objetos Y estaba eso cerrado Pero no fui porque estaba Lleno de zombies Vale Pues vamos a recoger El lanzagranadas Y vamos a seguir Por ahí arriba Esto al fin y al cabo es El problema es ese Que al final Acabas dando mil vueltas Porque Que si tienes que ir aquí Que si esta llave Abre tal cosa Que si Pito Que si flauta Tienes que ir de un lado Para otro Vale Era aquí ¿Verdad? Yep Aquí era Y hay un Oh ¿En serio? Hostia Que guapo Espera un momento Lo que he visto Me ha molado A ver Ver objetos Oh Te dice donde está Cada cosa Para que no lo pierdas Oh Worth it Objeto clave ¿Ves? Es llave O sea Es una llave necesaria Vale Rebeca Píllalo tú Que tú sí que Que tú tienes hueco Y a unas malas Lo usas tú Un lanzagranadas ¿Sabes? Lo das a la cría Toma, toma, toma Juega A jugar A ver Pues vamos aquí arriba Hostia Que puto susto Me llevó con lo del ascensor Madre mía Vale Vale, que aquí están Las cosas estas ¿Aquí hay algo aquí abajo? Opa Vale, baja tú Billy A ver si hay algo No hay nada Una jaula Es una jaula para crer animales Demasiado pesada Para levantarla Aquí va a haber algo Hostia, aquí va a haber algo Uff, algo muy tonto Mira, está lleno de jaulas Se ha terminado Se ha terminado de liar la cadena Esta era la que podíamos levantar ¿Verdad? Máquina para liar la cadena ¿Quieres poner en funcionamiento? Sí Venga va A ver qué pasa Vibra el mando Tío cuando Hace cositas así ¿Qué pasa? ¿Hay algo debajo? Va a venir alguien Ahora viene alguien Tiene que ser Rebeca La que vaya ¿Verdad? Me cago en su hijo Hijo de puta Hostia, tú Qué nervios Tiene que ser Rebeca La que la coja Lo que sea que haya ahí dentro Tiene que pillarlo Rebeca Tiene hueco, por cierto En el inventario A ver si vamos a hacerle imbécil Tiene hueco Tiene dos huecos Va a haber algo aquí ¿Verdad? Eso es Gracias ¿Qué es? Llave de las instalaciones Dámela 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 toda Obvio Lo sabía ¡Coño! ¡Hostias! ¡Por puta madre! ¿Qué me ha robado? ¡No! ¡Hostia! ¡Tendría que haberle dado el lanzagranadas! ¡Ah! ¡Billy! Sí, sí, sí ¡Abreme! ¡Hostia, coño! Vale, tenemos la escopeta y... Nada No tenemos nada de balas ¡Eh, bicho! ¡Ven para acá! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? ¡Ven para acá! ¡Hostia, que corre! ¡Me come los cojones! ¡Eh! ¡A morir! ¡La coge! ¡Hostia! ¡Me va a matar! No llevamos nada de vida Una bala me queda esto, ¿sabes? ¡Hostia, es que no lo sabía! ¡Llevas! ¡Oh! ¡Me ha matado a Biddy, en serio! ¡Tío! ¡Hostia, joder! Hay que grabar cada vez que vayamos a un sitio ¡Hostia, joder! ¡Qué putada! Pues vamos súper atrás, ¿eh? Sala de reunión ¡Oh, Dios! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, pues qué desastre! ¡Joder! Claro, y como es de los antiguos Pues lo pierdes todo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, puta! ¡Menuda putadaza! ¿Qué no hemos hecho? No hemos hecho nada, ¿verdad? Bueno, no tenemos ni el mapa, tío ¡Oh, joder! ¡Me lo he dejado todo, tío! ¡Me lo he dejado todo! Es que además te va a haber lanzado granadas Tendría que haberlo pillado con Billy, tío Pero es que lo había pillado con la otra ¡Uf! Nada, hay que volver a pasarlo ¡Oh, qué rabiaza, tú! Espera, habíamos hecho que ella fuese, eh... Pasivo ¡Oh, tío! Puto asco, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Hostia, no lo mata, eh! ¡Joder! ¡Qué desastre! Pero antes lo hacía Pero porque la otra disparaba, ¿verdad? Vale, necesitamos el tiro de la otra Coño, que... ¡Joder! ¡Qué puto desastre, tío! Todo lo que hemos hecho hoy, perdido Por el puto gusano ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡Ay, Dios! ¡Uf! Estoy que voy a pegarle a alguien, eh Hay que grabar siempre, tío Cada puta vez que hagamos algo Hay que grabar ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! ¡Uf! Estoy que... Estoy muy cabreado Me he cabreado un montón ¡Ay, Dios! ¿Podemos ir directamente aquí? Sí Vale, pero no vamos a hacer esto Esto era la... Esta es la sala de... De esta grande, ¿verdad? No, vale, esto es esto Vale Vale, esta es la tarjeta Y no la puedo coger Pues la pillas tú Es un microfilm Vale, esto estaba que no Aquí está el mapa Aquí había algo más, ¿verdad? ¡Oh, y la palanca! Vale Eh, vale Hay que usar esto ¿Lo tiene Rebeca? ¿No lo hemos cogido siquiera? ¡Hola! ¡Qué putada! ¡No hemos cogido esto! Pues no tengo ni puta de dónde estaba Joder, pues hay que dar más vueltas todavía Tú Hostia, pues ni zorra de dónde estaba esto Es que tenía el lanzagranada Se lo he dado ¡Hostia! ¡Loro esloqueado! ¡Mi graña! ¡Oh, fuck! ¡Me ha ido bien, eh! Hostia, ha muerto Ha muerto un golpe Dibujo del fuego Mira, esta no habíamos visto Vale, pues Eh, vale Aquí está la sala esta Pues nada Hay que volver Ah, vale Ya sé dónde estaba Estaba donde los cuervos, ¿verdad? La sala esta que hemos entrado Cogido y dejado Vale, vale, vale Pues vamos ya mismo Y esta vez Ahora sé que antes del gusano Hay que guardar, sí o sí ¿Ves? Es que ahora Ahora lo sabes Y que le tienes que dar a Billy eso Y tal Ahora lo sabes Pero claro Antes, ¿no? Vale Ah, ay Tonto soy tú Hostia Pues iremos lento Por el mero hecho De que lo he perdido todo ¿Sabes? Sí, sí Lo que tú digas A ver Pa' acá, guapa Estaba esto aquí, ¿verdad? Esto estaba aquí Mira, pues vamos a hacer algo guay ¿Sabes qué? Tú te vas a ir a la mierda Ay, no, pero Pero qué tonto soy No los he separado Joder, tío ¿Tengo unos desvistes últimamente? Entra tú y cógelo Bueno, es que tú no tienes hueco en el inventario Ay, Dios, pero No soy tan subnormal Tan subnormal Tan subnormal Soy un subnormal Soy un subnormal Bueno, hemos muerto una vez, ¿eh? Bueno, dos Técnicamente dos ¿Vale? Vamos a dejar en dos Dos Pero la segunda Ha sido que no sabía Que no mataba a esos tíos de un golpe Me han devorado la puta cabeza Vale, aquí no había nada más ¿Verdad? Solo eso Vamos a mirar Si me veía muy vieja Solo hay restos de ceniza Nada, no tiene que haber nada más ¡Ey! Sí que había Había un papel Aviso de todo el personal El documento está muy deteriorado Y algunas secciones son casi legibles Los investigadores de la vacuna Y los agentes infecciosos Deberán reunirse con regularidad Esas reuniones Deben dar el código de seguridad 5 Y se convocarán en los siguientes lugares Sale el contrato de la primera planta Sale la reunión de la segunda planta El código de entrada 8-15 Gracias Mira, pues Si no lo íbamos a pillar, tío ¿Ves? Ha ido bien lo de morir 8-15 8-15 8-15 8-15 8-2.15 Tengo que apuntar en algún lado A lo mejor Esto lo voy a apuntar Mira Un papel de aquí Mira 8-2.15 Sígueme Sígueme, Rebecca Vale Vamos a hacer esto ahora Y cuando le hayamos hecho Y vayas a hacer las cosas a la puta palanca Pues Y tengamos el lanzagranadas Pues guardamos la partida ¿Sabes o qué? ¿Cómo te quedas? Es aquí, ¿verdad? Sí Y estos dos están muertos Pues les hemos volado la tapa de los sesos ¡Yupi! Bien Vámonos Bueno, ahora van a ir los bicharros O sea, los escarabúnculos esos Lo bueno, que ya como ya te lo sabes A las malas A ver Eso ahí Y ahora Sed buenos Y Tú deja eso ahí No importa a nadie Desecha eso Eh Intercámbiale esto ahí Intercámbiale esto ahí Y Y que llevaba Antes esta llevaba menos espacio Es que tampoco te quiero quitar esto Por si la Por si Por si acaso ¿Sabes? Esto, esto, esto Intercambia eso ahí Y que lleve la munición La escopeta Y la La tinta La tinta antes no la llevábamos Pero 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 Vale, entonces Tú viene aquí Y mueve esto Y ahora cuando Acabemos esta zona y tal Guardaré Ahora sé lo que viene, ¿sabes? Bien Bien No, pero quiero la munición Que engranajes Yo quiero la munición Ay, Dios Que susto Me he dado la primera vez, ¿eh? Y ahora ya Y también Ahora lo que no vamos a poder hacer Esta es la parte de los cuervos Lo que no vamos a poder hacer Es llevarnos Un momento Vale ¡Eh! Ascensor, ¿eh? Míralo Bueno, un ascensor o una sala O algo así muy chungo Ay, no me toques Lo que voy a poder hacer Solamente es llevarme esto Ah, pues puedo usarlo No, claro, vale Vale Nah, pues lo usamos y pro, ¿sabes? No, no pasa nada Ay, no me toques No me ¡Me toques! ¿Qué, algo? Ay, pero hay una caja ¡Eh! Billy podía empujar cajas ¡Billy! Billy podía empujar cajas Aquí morí yo En esta sala de mierda Esto Ah, esto está cerrado con un Con los Los de las patias Los caballeros estos No sé yo ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Y para cuándo? Es que se olía Sala de voz, tío Se olía Sala de voz Y me la he comido Como un patana Como un papanadas Vale, aquí está Ah, vale Esta es la puerta Vale Y ahí es donde vamos a ir Con Billy también Que ahí había Esta estudia blanca Vale Aquí no O sea En el Vale, que venga Billy ahora Vale Aquí pate algo, hijo mío Vas Vas ahí Enseando pechito Pechito Y Y no No puede ser eso Lleva esto Al menos La gracia está ingenua No hay cajas ¿Te imaginas que los objetos? Y una mierda ¿Qué haces ahí? Pues si os reventé La boca a los dos ¿Qué hablas? Pues si os pego Un escopetazo ¿De dónde has salido tú? Que me dieron un logrito De todo Se llamaban migrañas Vale Y ahora Vamos a coger las cosas Y antes de nada Vamos a guardar Vamos a coger El 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 Ya sabes El Vale Hola Rebeca ¿Cómo va todo? ¿Dónde estás? ¿Estás? Aquí Ok Vale Vamos a llevar a Bueno, de hecho es que Deberíamos Eh Vale Bueno Recarga el arma Y Vale O sea Intercambiar esto Por esto Y Tú Lo 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 combinas Intercambias Esto Ahí Worth it Y ya que estamos No vamos a ser Imbéciles Vale 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 Ahora Una bala más Y se me acaba Y uno menos De inventario Vamos a coger Todas las cintas De tinta Y llevarlas Siempre Es que si Coges Coges dos Y es que Ocupa el mismo hueco Dos que siete ¿Sabes? Como las habíamos dejado aquí Las habíamos dejado aquí Con Rebeca Vamos a pillar Las habíamos dejado aquí ¿Verdad? ¿O no? No las he dejado al final Me cago en la leche Sí, claro Lleva la pistola Al menos Oye, entonces Tenemos pocas Si no las hemos dejado Llevamos cuatro Cuatro Estas de tinta Y hemos guardado dos veces Pues no hay muchas Vale Vale Vamos a por el ángel Matamos estos dos bichos Cojo el lanzagranadas Y vamos a matar al gusano Y esta vez Billy llevará escopeta Y lanza las granadas Y Rebeca no llevará Una triste mierda Pero como es inútil El gusanajo se la come Vale, ojo Que ahora ¿En serio? Tío, que te han comido Hija Vale No lo podemos coger Obviamente Aún Pero podemos coger esto No No, no, no ¿Sabes? La señora Mira, a ver La señora del cuadro Básicamente me la chufla ¿Vale? O sea, lo he dicho Dicho así en fino Me la chufla Espía esto Y tú, Billy Recárgate esto Vale Bueno Que lo lleve Rebeca Y luego se lo pasaremos A Billy El lanzagranado El Trasto este, ¿sabes? El mostrenco Billy tiene poca vida Pero Como el gusarajo Nos la quiera liar Nos la va a liar, ¿eh? Si se porta bien Uy Uy, uy, uy No, no, no No subas aún Guarda Vamos a guardar primero Jajajaja Hombre, no Ay, sé donde había hierbas Pero hay que matar al Hostia, no Tonto soy Sé donde hay hierbas Pero Era donde estaba el bicho Ese verde Feo Y no me gusta Nada Ese tío Me ha venido una vez Y me ha matado Bueno, sí Otra perdida Joder Yo voy a tres muertes Voy a apuntármelas aquí Tres muertes Voy a hacer un Deadpool Una tabla de muertes Vale Pues Sí Vamos a dejar la statue Aquí Déjala tú Que la llevas tú Más que nada Vamos a guardar Y antes de tal Vamos a intentar Pillar Lo que había ahí Pero solo con un personaje No, no, no No la quites Coloca No pesa tanto Vale, dice Vienen mal Equilibrados Necesitamos Pues otra de De demonio O sea, otra de demonio No, otra de ángel Vale Aquí está la sala esta Que no tiene nada Ahí está el baño Y aquí hay dos objetos Que no sé lo que son Podemos verlo Ah, es un puñal Y es una cinta de tinta Hostia Qué puto asco Son los que nos dejamos En el tren, ¿verdad? Probablemente fueran Los que estaban en el tren Que te los dan Por si te habías dejado El gancho o algo así Te los dejan ahí Porque no puedes Perderlos, ¿sabes? Si fuera Como no corren el riesgo Si fuera el gancho A ver ¿Cómo vamos de cosas? Pues vas a ir tú, guapa ¿Sabes? Como te lo cuento Vas a ir tú Como te lo cuento Vas a ir tú Vas a ir tú sola A coger Es que hay que pasar Al lado del pavo ese Hay que pasar Al lado del pavo ese Hecho de larvas Sin dispar... Sin matarlos Hay que pasar a su lado Estaba aquí Si seguimos ¿Qué hay? Ahora muero Este estaba cerrado Vale, sí Ninguna cerradura El reloj Vale, vale De esto me acuerdo ¡Hostia! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hostia, hijo de puta! No me atrevié Iba a entrar al baño Pero ha empezado a sonar la música Y me he ido Había una hierba Creo Vamos a ir rápido A ver qué pasa Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido ¡Ay, coño! Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Son lentos O sea, podemos esquivar Vale Tengo que asegurarme De coger la hierba Para Billy Y no el... Y no la gasolina Voy a ir a gasolina Creo, ¿verdad? Allá Gasolina y una hierba Exacto La gasolina Como no sabemos Para qué se usa Billy lleva Pero es que no puedo Llevar las dos, ¿sabes? No No puedo llevar las dos Si hubiera dejado algo Me la podría llevar Vámonos Hay que irse corriendo, ¿eh? Se convierten O sea, son como un señor Y se convierten en... Así en... Hierbajo Vale Aquí hay uno Ufa Hostia, pues uno de estos Te la puede liar bien gorda, ¿eh? Te la puede liar Vale ¡Billy! Tengo tu hierba Hostia, Rebeca Puta madre, Rebeca ¡Wey! Podemos combinarla y todo Madre mía Esto es un... Esto es un desfase Vale Te he echado esto Como unos tantos Mira, te vas a... Yo voy a pillar esto Madre mía Todo súper bien, ¿eh? Ahora se va a pillar esto Todo paso por paso Vamos a combinar Esto con esto Y vamos a... Intercambiar Con esto, por ejemplo Y entonces Ahora, Billy Te la vas a fumar ¡Hazte un correte! ¡Sí! Bien, estamos de puta madre Vale Pues vamos allá Vamos al lío Pocho Vamos a pillar esto primero Ahora podría ir a por la gasolina Pero es que como todavía no sepa que sirve A lo mejor es la munición de lanzagranadas Podría ser No lo sé Podría ser Que fuese la munición de lanzagranadas No tendría sentido Porque son granadas, ¿sabes? En el anelito son granadas Billy 0-3 Descimulo Así me gusta Vale Pues vamos al lío, Rebeca Vamos a por el gusano Me cago en la leche ¿Sabes qué? Te vas a reír Va a cogerte un gusano Y mientras tanto lo tengo que matar Te lo hice ahí Veo el futuro No es que vea el futuro ¡Ay, Dios! ¿Habíamos venido aquí? Sí, aquí hemos venido ¡Ah, qué tonto soy! Si es que no es aquí Si es que no es aquí Es para arriba Vale Cuando lleguemos arriba Me intercambio las cosas y tal En el vestíbulo Siempre es lo típico Que nunca hay monstruos El vestíbulo es el sitio seguro Pero hay que ir al loro, ¿eh? Porque sabemos Sabemos Que hay dos Dos bichos de larvas ahí En ese pasivo Uno en el baño Y de el baño No salen No salen de sus habitaciones O sea, una vez están en una habitación De ahí no salen Vale Pues vamos arriba Si es que se calla la música Y todo Si es que soy un imbécil Vale A ver ¿Cómo hacemos esto, Rebeca? A ver Tú vas a convertirte en inútil Entonces Te voy a dar Las cosas de inútil Toma Para ti Vale Ya está Que voy a dar con dos pistolas Ahí Pa, 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 pa Voy a contar dos pistolas Y yo voy con Jeje No, no, no No, no, no La llevas clara Ay, no, no Ay, pillín No Madre mía Pues no va a pillar el gusano Madre mía La que le va a caer al gusano No sé cómo dispara esto Y voy a fallar El primer tío me lo fallo seguro Pero La que se me va a caer al gusano Sí Venga, dale Bueno, al menos ahora si morimos Total, da igual porque O sea, da igual porque A ver Hazte cargo, Rebeca O sea, digo que da igual porque ya hemos guardado Y el hecho es que yo terminaría y guardaría, ¿sabes? ¿Qué haces estas acciones? Bueno, ya que no me quedara hueco en el inventario Hostia, no me queda hueco en el inventario Con Rebeca, ¿verdad? O sea, no me quedaba hueco La he cogido por conme O sí, sí me quedaba No, no me quedaba Ay, Dios mío, Billy Billy la que se ha liao Billy Coño Venga, va Venga, va Solo tengo que fumirle con las seis Tengo seis granadas, ¿sabes? Solo tengo que fumirle No la toques, cabrón ¡Fuma! Y la toques Hijo de puta Hijo de puta, cabrón Venga a cagarla Hostia Pregunta ¿Cuántas granadas Te vas a comer? ¿Cuántas granadas Te vas a tanquear? Pregunto, ¿eh? Ahí va Me ha tocado ¡Me ha tocado! ¡Joder, qué asco! Ahí A lo mejor no le he visto El punto débil Y no es en la cara Estoy como un imbécil Dándole en la cara Pero no es ahí Hostia Tío Que me la mata A Rebeca, ¿eh? Esa que va Esa que va Esa que atrás Es que sería en la cara, ¿verdad? Ahora Joder, pues no aguanta el bicho Me ha aguantado seis granadas Y otros tantos tiros de escopeta No Si me parece Puto bicho De los cojones Hostia Loro es lo que ha de insecticida ¿Cómo vamos? Pero tú no tienes espacio En el inventario ¿O sí? Ah, sí, sí Que llevabas Lo justo y necesario ¿Sabes? Hostia Que desastre Me ha quedado sin amo Básicamente A ver No Dale esto A Billy Y ya Esto por la llave Los cojones ¿Sabes? Que a saber lo que abre Y Rebeca está bien Claro que sí No ha sufrido ni un daño Ni un solo daño Puto gusano De los cojones La que me ha liado Yo guardaría ¿No? Vamos a guardar aún Vamos a intentar hacer algo más Antes de guardar Vale Ahí están a las armaduras O sea que en este piso Ya no hay que hacer Nada más Podemos ir por la escalera O Ah, Billy podía empujar la caja Que había una caja Vale, vamos a intentar Vamos a Empujar la caja con Billy De hecho Rebeca No me fui una mierda de ti Quédate aquí Quédate aquí Mientras yo empujo la caja Porque va a haber cuervos Y te veo que Que me van a dar una paliza ¿Vale? Pues haga un momento Nada más Que empuje la caja A ver qué hace ¿Sabes? Solo a ver qué hace ¡Ay! Me he subido Claro que sí Pero ¡Ay! Pero no la empujas Vale Solo sirve para subirse Ok Nos vamos Porque por ahí No había más que la La acción Hostia coño puta Que desastre todo Que desastre todo Nada No dropeas nada Algo que gustó Que gustó mucho Estos juegos Bueno Que gustó O sea Los enemigos no dropeaban nada O sea Si quieres munición Te la buscas ¿Sabes? No No te la va a soltar un enemigo Munición gastada Munición perdida Y bueno Vale Tenemos una llave Por cierto Que ni la hemos examinado Porque está Demasi asustado Probablemente esa llave Ahora habrá una puerta Que antes no podíamos No Si no Antes no Si no No tendría puto sentido Vale A ver Examinar ¡Ey! Ese fue el fuego ¿Verdad? Hay un fuego dibujado Hostia ¿Cuál era el fuego? Hostia Pues a saber Hostia tu padre Esta de aquí no era O sea La que hay a mi derecha No ¿La de allí? Esta No lo sé Vamos a decir Que ir a todas Hostia puta Vale Vamos primero a esta Más que nada Porque Para verificar Que no es esa Porque no es Pero Esta era el tiempo Puede ser Ah no Esta se ha Ah bueno No si Al otro lado No la otra Esta era la del hielo O del agua O algo así Esta era el hielo O el agua Este era el agua ¿Ves? Que es azul Cerrada Dibujo de agua Vale La del tiempo O sea La del tiempo Era la de La que hay aquí O sea La que hay aquí Es la del tiempo La que hay Aquí arriba Sí Sí La que hay La que hay La que hay A mi lado La que hay A mi lado La del tiempo Y solo hemos visto Una más Que es la que Ha estado De los Donde el hijo puta Ese de Esta es la del tiempo ¿Verdad? El reloj Ah bueno Esto no es una llave Esta No tiene cerradura Tiene grabado un reloj Ey Y si No podemos poner las 8.15 O algo así Hostia Molaría ¿No? Pero claro No podemos usar nada Pero a lo mejor son las 8.15 Son las 8.15 La combinación Aquí hay que grabar La imagen de un reloj No pues que está grabada Tampoco Vale Pues la vamos a liar Porque Rebeca Ella solita Y sus cojones Va a ir A por los Trastos esos Porque estoy convencido Que la del fuego Es la que hay Aquí Seguro Vamos Y como tengo miedo A morir Y aunque gaste Más cintas de tinta Que un Yo la Yo guardo Tío Que le den por culo ¿Sabes? Yo gasto Una cinta de tinta Es que si ¿No? Que te puedes pasar El juego sin grabar Si, si Ya Claro Hay quien lo hace Hay quien Hay quien Tiene su reto Que sin morir Es la gracia Pero No soy un speedrunner Como comprenderás Quédate aquí Billy Que te vas a reír Como no sea esta Como sea esta Me parto del culo tú Ay A callar No me toques Ni te os ocurra tocarme ¿Eh? ¿Juego? Hijo de puta Es un reloj No me toques No me Toques Coño No era aquí No era aquí No era aquí Me lleva un golpe Vamos Ok Podría cargar la partida Porque Total Solo he perdido O sea He perdido vida Lo que he hecho con esto He sido perder vida Entonces ¿Dónde es? A ver Tienes que ser algún lugar Que ya habíamos visto Eh Ahí Puede ser ahí De hecho creo que es ahí Vamos a ir ahí Uh Pero ahí había un zombie Que me acuerdo Aquí hay un zombie Pero Bueno Hace mucho que no disparo Balas Normales En plan Pa 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 Vale Aquí hay un zombie Que al menos es normal ¿Sabes? Ay Si pasamos a tu lado Ay Me ha pegado Revientalo Billy Dime que es aquí ¡Sí! ¡No! No te vayas Que está Billy atrás Tendría que haber entrado yo sola Tú ¿No? Ahora vamos Sí, ahora vamos Musica misteriosa Me han dado mal rollo Con ese Piano Billy Hijo puta Hostia tú Estamos en la mierda ¿Eh? Madre mía No he perdido la llave No me ha preguntado Si quería desecharla Lo cual no es bueno Ah Ah no No la he desechado O sea que todavía Hay que abrir algo con fuego Uff Libros al azar Faltan algunas Esa estantería Uy Qué bien Qué útil ¿No? ¿Mata? Ah vale Eche Un botón No me da ninguna confianza Un papel Diario secretario 2 de septiembre Como siempre Un puñado de candidatos inútiles ¿Dónde busca La oficina central De esos idiotas? Vienen un par de Mediamente diferentes Así supongo que no puedo quejarme William William Birkin Y Albert Wesker Tienen aptitudes 25 de septiembre William es un brevito Y Albert un pragmático Como la noche y el día Están siempre compitiendo por todo Algo irrelevante Y cruel en ambos 7 de octubre El director Me ha llamado repentinamente Quiere decirme Que propiciar en la rivalidad Entre esos dos Desde que construyeron este acento Es la primera vez Que el director Ha mostrado interés Otra cosa que no es Es un experimento En fin Voy a hacer que acaben Tirándose el cuello Uno al otro Billy Ven aquí Qué tonto soy, ¿no? ¿No puedes subir por aquí? Ah, vale Ah, no puede ser Ah, vale Digo, ¿puedo empujarlo? No, no, no ¿Puedes subir? ¿Por qué no me has seguido? Joder, Billy, coño No aportas No aportas nada, ¿eh? Que no puedo llevar Hostia, claro que no puedo Ah, hay Me deja aquí el lanzaraná Esto es rico, ¿eh? Bueno Podemos hacer Una vista gorda Verdad Estamos en la mierda Los dos, ¿eh? ¿Qué coño le importa al lobo? Que cojas el lanzaranadas Está vacío Pero es nuestra única O sea, a lo mejor Sí que se combina No, no creo Un interruptor Pulsarlo Venga, va Uy, no hemos muerto Eso es bueno ¡Ey! Te he visto Te he visto, pero ¿y qué? ¿Qué hago? ¿Disparar? A lo mejor si disparo Si disparo lo tiro No tiene mucho sentido, ¿verdad? No Tienes que hacer algo Para coger eso A ver, ¿hay algo por aquí? No, aquí no hay nada Billy podía empujar cajas Pero Necesitamos ese objeto Esta foto De un viejo estudiazo En sus investigaciones Esta foto se ve En un puente de hombras Muy bien Billy ¿Qué vas a hacer Al respecto? No, no puedo empujar Esto, seguro Es que no parece Que tenga que pegarle Un tiro a eso, ¿sabes? Quita Billy Esa es El que va a encener Vale Bueno, ahora podemos Subirnos encima Bajarse Aquí Y empujar Desde aquí Hace ya Tampoco hay que ser Muy fuerte Para Para hacer esto Súbete Ahora, tío Bien ¿Llegamos? No llegamos Claro que sí Bueno, lo típico De por milímetros No te puedes Arrimar A cogerlo Una más Venga Sube ahí Y agarra Parece que aquí hay algo No puedes recoger este objeto Tengo los dos Tengo los dos El inventario lleno Qué asco, tío Deja esto aquí No se puede dejar aquí No puedo dejar La esquina de la Vale Mira, vamos a dejar aquí El lanzagranadas, tío Que son dos huecos Y para cuando Haga falta Pues ya Sé que está aquí Vale Ahí se queda Vale, ya está Es que a veces me lío un poco Con los controles Pues nada Vamos a llevarnos esto Sea lo que sea Aguja de hierro Uh, para algún reloj Pues vámonos Vale Vale, lo vamos a dejar justo aquí ya No me quedan muchas cintas De tinta Pero no sé si voy a guardar la partida Y ya dejo de jugar Pues qué hacemos con la aguja Hay algo que hacer con la aguja de metal No hemos visto Ningún reloj No, no hemos visto ningún reloj Así Sin embargo Lo que sí que habíamos visto Era esto Que había algo Ponía un código No sé qué Y teníamos el código ¿No? 815 Ah, no Disco del sistema Vale, nada, nada Digo, a lo mejor había que poner el código aquí Tenemos el código que era 815 Pues nada Lo guardamos aquí Y se acabó Ay, tiene que hacerlo Rebeca Claro que sí Pero estamos mal de vida, eh Billy está Billy está para el arrastre Venga, va Nos queda una cinta, ¿verdad? Solo una Podemos guardar aquí Gasta la cinta igual, eh Tampoco 05, nada Ala Lo dejamos justo aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós